Vamos a ver si entre todos salvamos la Torre de Valdespina. Recuperamos la Torre de Valdespina. Tenemos aquí con nosotros a dos representantes de la asociación Torre de Valdespina, que son, podríamos decir, habituales. A ver, ¿alguien tiene que dar la cara? Sí. Que parece que es un... Venga, vosotras que se da bien, ¿no? Esto que suele pasar muchas veces y que por desgracia, para bien o para mal, pero bueno, a nosotros nos viene bien porque ya sabemos dónde acudir. Blanca Martín, que es la presidenta, muy buenas, bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Y Chaririez, bienvenida también, vocal de la asociación. Pero me consta que hay mucha gente metida, que al final tiene que haber alguien que tire del carro, que ponga la cara, viniendo a la tele, por ejemplo, pero que es mucha gente la que está detrás apoyando, empujando y contribuyendo cada año a intentar recuperar esa torre. Así es. Pues se puede decir que prácticamente todo el pueblo, no somos muchos, pero los que somos prácticamente todos estamos dentro de la asociación, gente de, bueno, de fuera, entre comillas, vamos a decir, nacidos, que no viven habitualmente, también son de la asociación. Luego, a la hora de hacer, es cierto que efectivamente alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que empezar a preparar y demás, pero luego cuando llega el momento, todo el mundo apoya a cualquier cosa. Todos a una, como Fuente Ovejuna, ya sea una carrera, ya sea una foto del verano, lo que haga falta, ¿no? La gente se implica, está comprometida con su pueblo. Sí, y ese es el valor que hay que darle a todo esto. O sea, la torre es el símbolo que queremos recuperar, pero creo que detrás de ese símbolo hay mucho más, y es eso, que hay un dinamismo innato en el pueblo, que se va transmitiendo de generación en generación, y ese es el germen y la peculiaridad que yo creo que tiene Valdeespina y que queremos que se siga manteniendo. ¿La la aseguró? Sí, sí, vienen unas cuantas generaciones con fuerza, y que poco a poco a ver si nos van dando el relevo y vas viendo aquí caras nuevas. Ay, qué bien, porque cuesta tanto, siempre nos dicen, es que si yo lo dejo no viene nadie detrás, en otros casos, ¿no? Me gusta ver que se ven visos, por lo menos, de compromiso. Pues creo que en ese sentido podemos estar muy orgullosos de la generación siguiente. Te hablo un grupito que hay en Valdeespina, no sé, de 16, 15 años a 20, 21. Están totalmente volcados, que puede haber 20 y tantos chavales, que es verdad que no residen a diario allí, ¿no? Pero fines de semana, fiestas... Cualquier excusa es buena. Eso es, cualquier excusa es buena, y que están, pues ya tienen el gusanillo de ir haciendo cosas, y son los primeros que, como tú has dicho, en foto, en torre, en cualquier cosa que se organiza, son los primeros que participan, que llevan gente al pueblo, que también es muy importante, y que quieren seguir dándole vidilla. Oye, vamos a recordar que estamos hablando de la Torre de Valdeespina como que todo el mundo supiera y conociera que es posible, pero pues acaso, vamos a recordar exactamente qué ocurrió con la Torre de Valdeespina en el 12, en el 2012. En el 12, 26 de agosto de 2012. Pues nada... Una fecha grabada a fuego. A fuego, sí. De hecho, vendemos lotería con la fecha inversa de la caída de la torre. Aquí todo el ingenio es bueno, y tenemos que buscar debajo de las piedras, mientras no venga algo más fuerte para ir acumulando dinerillo para nuestro gran proyecto. ¿Y cómo fue? ¿Os encontrasteis así de buenas a primeras...? Pues se oyeron repicar de campanas, se miró y de repente hizo la torre. Se abrió, cayó, no cayó ni tan mal, porque podía haber habido desgracias personales, que no las hubo, gracias a Dios, y cayó hasta bien, porque no cayó dentro del ábside de la iglesia, porque si no nos hubiésemos quedado sin templo. Sí, ya no sería la torre, sería la iglesia. La iglesia entera. Hubo suerte en ese sentido. Vamos a mirar el lado positivo. Siempre. Es que es la actitud, la actitud lo es todo, claro. Desde el primer momento hubo ese, vamos a decir, no sé si grito de auxilio, para, oye, nos ha pasado esto, necesitamos ayuda, pero claro, no se consigue, no sé si el apoyo esperado o el necesario para poder salvar la situación y recuperar la torre. A ver, hay que ser conscientes de que, bueno, primero Valencia tiene un patrimonio brutal, y mucho de ese patrimonio está deteriorado y todavía se puede salvar. Entonces, digamos que son los primeros de la fila, yo creo. Cuestión de prioridades. Nosotros al final ahora es que no tenemos algo deteriorado, es que lo que teníamos no lo tenemos, porque es cierto que lo que dice Chari, se cayó una esquina de atrás, pero bueno, pues se decidió que lo que había que hacer era desmontar o derribar la torre, entonces ahora mismo lo que hay es un tejado, una continuación del tejado. Entonces, claro, es algo que hay que hacer de nuevo. Nosotros, como hemos dicho, pues no paramos de hacer cosas, pero sí, granito a granito vamos acumulando, pero necesitamos algo más, necesitamos algo más. Y de ahí surge la idea de hacer, entre otras cosas, esta carrera que desde el primer año yo creo que ha contado con implicación, como comentaba, de toda la gente prácticamente del pueblo y de los amigos de la gente del pueblo y los amigos de los amigos cada vez más. Y los patrocinadores, los que siempre han estado, los que ahora no pueden estar, pero que se les agradece igual, y los que se quieran animar al carro, que aquí estamos. Y es una carrera que la tenemos a la vuelta de la esquina, va a ser el primero de mayo, así se lo ponemos fácil a la gente, que dice, bueno, pues no tienes que ir a trabajar, pero tampoco tienes que quedarte tirado en la cama todo el día. Y este año que pilla de miércoles, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Claro que sí, mira, está cerquita, tiro de piedra, el ambiente ya, como digo yo muchas veces, el correr ya va a ser una excusa, porque se ha convertido en una romería, nuestras patadas con chorizo ya son plato típico y la gente sabe que están muy, muy ricas, y es un día de diversión, de compañía, de al final dar visibilidad al pueblo, ver lo gustito que se está allí, y darle a conocer. Y lo mismo así incrementamos el censo. Oye, ¿quién sabe? Porque habiendo el buen rollo que hay, miran toda la gente, cómo se mueve, qué bien se lleva. Se dice que quien va a Valdespina, vuelve a Valdespina, así que oye, igual vuelven para quedarse. Oye, y tiene que ser la gente que quiera participar, cómo se puede apuntar, cómo puede... Bueno, hay carteles por un montón de sitios, redes sociales y demás, con un par de números de teléfono, pero en físico, ¿vale? Los martes y los jueves en la caseta de Corriendo por Valencia, que damos las gracias a Corriendo por Valencia, que nos dejan estar allí para poder vender nuestros dorsales y recogerlos a partir de las... De siete y media a ocho y media, pero vamos, que ya saben que... Y luego el día antes de la carrera, la carrera de adultos es a las doce y media, pues hasta, no sé, media horilla antes más o menos, se puede recoger... Sí, se pueden recoger allí los dorsales, justo antes de la carrera de adultos, habrá la de niños, esa es un poquito más pronto, así que los niños que quieran correr, que van un poquito más pronto... Ya, pero si tiene que levantarse pronto para ir al cole, pues... Eso es, no les va a afectar mucho más, que Valdeespina está a diez minutitos de cualquier sitio, además. Y se aparca bien, porque tenemos también el servicio de aparcamiento de coches, guardería, guardarropa, durante la carrera, que no se olviden los padres a los niños... No, así seguro que sube el censo. Sí. Otra opción. Sí, y la categoría de niños va de cero a quince años, ahí hacemos diferentes categorías en función de los niños escritos, y los mayores van desde los dieciséis hasta los cien años. Todo el mundo puede hacer la carrera, si no es corriendo, pues que lo hagan andando. El campo este año está precioso. Sí, sí, sí. Está precioso, así que... Yo creo que es uno de los alicientes también que tiene la carrera de Valdeespina, que parte de la carrera es por el pueblo, pero parte va literalmente por el campo. Y este año no puede estar más bonito ahora mismo. Ojalá esté así en mayo también. Pues más motivos no sé si existirán, pero tiene unos cuantos para acercarse a Valdeespina el próximo día uno y apoyar corriendo, aunque sea a un ritmo bajo, participando en esa carrera. Incluso andando, participando en esa carrera, pero contribuyendo en definitiva a que recupere su torre. Hola Cacheri, muchas gracias a las dos por haber venido y por ese esfuerzo que hacen por su pueblo, que seguro que lo agradecen, sobre todo en Valdeespina, pero que yo creo que todos los palentinos. Muchas gracias a vosotros por dejarnos venir a dar visibilidad a nuestro pueblo y nuestras acciones. Nada, encantados. Todo lo que sea invitar a la gente a hacer deporte, a comprometerse y apoyar solidariamente cualquier tipo de evento y de causa, pues encantados de hacerlo.